Él tiene tres años que no ve el niño, tres años que no sabe si el niño come o va a la escuela o se viste o... O sea, ni siquiera me llama. La expareja de Fernando Carrillo lo acaba de dejar completamente al descubierto y nos comentó que Fernando hasta le pidió que hiciera algo ilegal por él. Te contamos de qué se trata todo esto el día de hoy en Famous Glows Up. Amigos, hace algunos días nos enteramos que Fernando Carrillo estaría esperando a la cigüeña con su nueva pareja María Gabriela de 25 años. Esta actriz argentina que luego de tres meses de haberla conocido, él decidió que era el amor de su vida y le pidió el matrimonio. Sin embargo, el embrazo de esta pareja ha desatado mucha polémica tanto negativa como positiva. Por un lado, hay personas que están de acuerdo y felices celebrando el amor entre Fernando y María Gabriela. Sin embargo, hay otros fanáticos y por supuesto aficionados a toda la vida de Fernando Carrillo quienes han comentado acerca de qué estaría pasando con el otro hijo que tiene Fernando Carrillo. Para Fernando Carrillo este sería su segundo hijo. Sin embargo, el primero aparentemente, Fernando Carrillo, no le presta mucha atención. Cosa que disgusta totalmente a la madre de este pequeño que es Marjorie, una venezolana quien se encuentra residiendo en Estados Unidos. Para Marjorie, Fernando Carrillo es una persona prácticamente indeseable, ya que este hombre constantemente sale a regocijarse de que es el mejor padre del mundo pero tiene tres años sin ver a su pequeño. Y a todo esto le sumamos que le debe una manutención que aproximadamente supera los 50 mil dólares. ¿Cómo les quedó el ojo? Marjorie está que echa chispas ya que Fernando Carrillo ha hecho demasiados comentarios bastante despectivos acerca de su hijo y acerca de ella. Los hijos son una bendición muy grande, pero sí que en nombre de Dios se conmueva y se responsabilice por su primo género, ¿no? Él tiene tres años que no ve el niño, tres años que no sabe si el niño come o va a la escuela o se viste o... O sea, ni siquiera le llama. Ni siquiera le llama. A todo esto le sumamos que Fernando Carrillo, luego de enterarse que va a ser padre por segunda vez, él lo está diciendo en todos los medios de comunicación. Pero aparentemente los medios de comunicación le dan una gran lana por esa información que él le suelta. Y adivinen por quién le daría más dinero si sale la familia entera, es decir, María Gabriela Fernando Carrillo y el pequeño Ángel, quien vive en Estados Unidos con su madre. De hecho, chequen las declaraciones de la expareja de Fernando Carrillo cuando éste le pidió que si le podía prestar al niño unos días. Cuando mi hijo nació vendió la inclusiva, luego vendió la exclusiva del bautizo. Supongo que ahorita quiere que le preste al niño para vender la exclusiva. Y decía, ah, la familia publica, sí. Entonces siempre ha sido utilizando al niño. Hoy me escribió que si le podía prestar al niño y le dije que con mucho gusto, o sea, nunca se le ha negado que si quiere venir a buscar al niño, que con todo el amor del mundo puede ver al niño, pero tiene que venir a buscarlo. Lo peor del asunto es que esta misma mujer asegura que Fernando Carrillo no es la primera vez que quiere lucrarse a costas de su hijo mayor. De hecho, hay ocasiones en que ya ha intentado hasta involucrarla a ella en cosas que no son 100% legales, como en una vez que Fernando Carrillo quiso mandar a una revista por algo que ni siquiera había pasado. Me escribió pidiéndome que le consiguiera una nota con el psicólogo donde dijera que el niño estaba afectado y que estaba haciendo muchas preguntas para poder meter la demanda con Telenotas. Y en ese momento yo me acababa de enterar que mi mamá estaba, me acaban de dar la noticia que mi mamá tenía cáncer. Y le dije, Fernando, yo estoy ahorita enfocada con lo de mi mamá. Me dijo, lo siento, lo lamento. Y después me dijo, me puedes conseguir, pero el psicólogo evidentemente no lo hice. Primero porque el niño nunca supo esa noticia. Y segundo que, o sea, yo no voy a hacer algo ilegal. Qué fuerte estas declaraciones. Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todos estos comentarios aquí abajo. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte en nuestro canal de Famous Clothes Up. Nos vemos en la próxima.